Pues buenas tardes chicos, soy Traxon, ser bienvenidos a una nueva campaña que estamos empezando hoy. No sé si va a ser muy larga, ¿vale? Pero mientras estamos haciendo en Twitch intentos de hacer la conquista mundial, sacar el Pax Eterna, pues quiero ir subiendo algo de Imperator, mientras tanto. Y he descubierto que la campaña de Egipto está bastante, bastante chula, ya hay bastantes cositas que sacar, así que ¿por qué no? Hay como tres logros grandes que sacar y nunca he jugado con Egipto, así que he dicho, ¿por qué no? Bueno, vamos a darle un tiento, ¿no? Porque había pensado Egipto, una república helénica, pero quizá con el nuevo DLC tiene como más sentido jugar ahora mismo Egipto, así que de momento vamos a jugar Egipto, vamos a ponerlo en normal, podría bajar la dificultad realmente, pero bueno, creo que no necesitamos bajar la dificultad para este logro, en cambio para el de Pax Eterna, pues sí, ¿no? En fin, ¿qué logros tenemos que conseguir con Egipto? Para que os hagáis idea de cuáles van a ser nuestros objetivos en la serie, hay como tres, hay como tres logros importantes, a ver si los voy encontrando, bueno, como veis no tengo ni hecho una maravilla, ¿no? En fin, nuevo reino, que hay que formar Egipto, ah, este no cuenta como siendo Egipto, ok. Vale, entonces nada, el de Sotter, tener todas las maravillas del mundo, que es tener Bablion, Olimpia, Éfeso, Alicarnas, o Rodas y Alejandría, Alejandría, no sé por qué hay algo ahí que no cuenta, y el otro logro, claro, es que entonces lo que me molaría es empezar con uno que no fuera Egipto, ¿no? Para sacar el de nuevo reino, pero bueno, este se puede acabar sacando, pero bueno, no es importante, pero hay otro de Egipto, aquí, poseer o tener un súbdito que tenga las Islas Egeas, Rodas, Sicilia, Cerdeña, Chipre, Yala, Debada, Dicourestes, Tilos, Sri Lanka, en fin, es un poco rey de todas las islas en Imperator Rome, entonces yo qué sé, me hace gracia este logro, vamos a intentar sacar el de Periplo del Mar, y luego si de por media sacamos el de... bueno, hacer torres en Nombo y Alejandría, esto se puede hacer también, el de Sotter, pues está bien, ¿no? Entonces, sobre todo, conquistar islas, hacernos con las maloillas del mundo, creo que puede ser una campaña chula y un poco distinta a lo habitual, y el de nuevo reino ya lo dejamos para más adelante, entonces va a ser el objetivo un poco sacar el de Reino del Mar, ¿vale? A ver, ¿qué cositas podemos hacer con estos tipos? Vamos a poner Moral, vamos a poner Lealtad de Almirantes y de Generales, y efecto de mejora de relaciones. Como somos griegos... como somos griegos... entiendo que somos griegos, vamos... Efectivamente somos macedonios, aunque obviamente nuestra cultura es boháirica, que son egipcios, ¿no? Entonces tenemos ese pequeño problema, de que igual deberíamos cambiar de cultura con alguna decisión o algo, pero bueno, en principio, ¿por qué no? Vamos a intentar mantenernos como helénicos... Vale, vamos a poner a este tipo y vamos a dar carta blanca a todo el mundo. ¿Por qué doy carta blanca a todo el mundo? Os preguntaréis. Porque aumenta su lealtad y cuanto más leales es tu gobierno, más influencia política generas, ¿vale? O Alejandro Magno está deificado, nos da Moral de Tropas de Base, lo cual está muy bien, y su lugar sagrado es justamente aquí en Alejandría. ¿Mola? Mola mucho. Vale. Felicidad de los no integrados, supongo, ¿no? Claro, el tema de la religión... El tema de la religión va a ser una movida, ¿no? Porque somos quemetistas, pero nuestro país es helénico, ¿no? Entonces van a tener a convertirse hacia la fe helénica y los bonus han de estar en la mierda. Por ejemplo, por no tener las deidades del panteón, ¿no? O sea, que tendríamos que cambiar a todos estos, que son quemetistas. Había que cambiarlos para algunos helénicos. Por ejemplo, este que nos genera más influencia política. Me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces vamos a cambiarlo. Y aquí vamos a poner a... Hades me gusta un montón, tío. Es que Hades es la caña de España. Vale, pues vamos a dejarlo así de momento. Tengo ocho invenciones. Estoy como un poco resfriado. Es un poco mierda, pero bueno. Estos son no integrados. Vamos a pillar hasta religión abierta. Vale, noratoria. Supongo que la expansión agresiva está bien. Lealtad de personajes está bien. Datos de censos. Esto no nos interesa de momento. Heraldos mola pillarlo. Que no está también más influencia política. Es súper clave generar influencia política. Y en marciales... Me gusta pillar la marcha forzada. No sé dónde está, tío. Digo, me gusta pillarla, pero no es que la haya pillado mucho. A ver, puntos de asedio está muy bien también. Rampas de asedio. Claro, todo esto está genial. Pero lo que queremos es la marcha forzada. Marcha veloz. Pues vamos a ir a sacarla. Ya os lo digo. Vamos a ir a sacarla, que me parece la polla, tío. La marcha forzada. Vale. En principio la idea es quitarle al reino de Antigone y a todo lo que podamos cuando vayamos a la guerra contra él. Vamos a ver qué misiones tenemos. Dios. Dios, sí que hay misiones. Frontera Oriental. Supongo, ¿no? Esto es dominar Nubia y Cirenaica. Esto me da un poco igual ahora mismo. El farol Macedonio. Esto es pasarnos a la fetolemaica. Igual es lo suyo, ¿sabes? Pero bueno, el asunto de Palestina. Vamos a pillar Frontera Oriental. Que es disputarnos la costa con los Diadocos, ¿no? Hazarnos con Judea y el Sur. Hazarnos con Sidón, tiros, etc. A ver, vamos a ver... Todo esto es de los Antigónidas. Vale. ¿Yo me puedo hacer con feudatarios aquí? Es mi pregunta. Diferente cultura. Eso desde luego lo dificulta. Pero quizás sí querrían hacerse feudatarios. Base menos 100. Lo intentamos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale, vamos a dar unos obsequios por aquí. Vamos a intentarlo, tío. Si no se puede hacer feudatarios, no pasa absolutamente nada. Aquí entiendo que sí que deberíamos poder. He puesto el de mejores relaciones, ¿verdad? Estoy bastante seguro. Vale. Enviamos obsequio a todo el mundo. Digo que no se me olvide nadie. Vale. Nada. Y aquí enviamos obsequio. Y podemos volver a interactuar el 31 de octubre. Así que vamos a esperar el 31 de octubre. Voy a aceptar el comercio automáticamente. Esperamos pacientemente el 31 de octubre. Vamos a hacer mejores relaciones y alianzas. A ver, 28, 29, 30 y 31. Vale. Mejoramos relación. Con todos los que podamos. Estab es la parte un poco más rollo de la partida del principio, quizá, ¿no? Pero bueno. Merece la pena. Este no le había mandado nada. F por nuestro dinero también. También todo se ha dicho. Vale. Y ahora tenemos que esperar al 30 de noviembre. Ay, perdón. No sé qué me pasa hoy por las mañanas, tío. Que estoy como enfriadillo, macho. En fin. Perdón, ¿eh? 28, 29, 30. Vale, ahora tenemos que dar alianzas. Si nos aceptan. Nos han aceptado curiosamente todos. Este es vasello de Gortina o alguien aquí. Vale. Este plan era nuestra destrucción, ¿no? Ah, no, tenemos demasiadas relaciones. Tres. Vale. Vale, no pasa nada. Esperamos un poco. Hasta el día... Hasta el día 30. Vale. Lo que podemos hacer, si acaso... Los que están así más bajos... Nada, da igual, da igual. Estamos bien. El millón, por ejemplo, mandarle un regalo. Tres en lo mismo. Epidauro también, un regalito. Y 29, 30. Vale. Vale, ahí está. Feudatario. 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 Bestiaes. Este ya es un feudatario de nosos, ok. Este también, ¿no? A este aún no podemos. What? Feudatario. Feudatario. Vale. ¿Qué tal vamos por aquí? Alianza. Estos no quieren nada. Planen nuestra destrucción. Bueno, no pasa nada. Dejarán de hacerlo. Vale. Alianza. 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 Estos planean nuestra destrucción. No, nos pasamos de relaciones. Vale, pues tenemos que esperar hasta... Vale, tenemos el legado de Alejandro. Ahora atacaremos a Frigia. Tenemos que esperar hasta... El 29 de enero. Vale, vamos a hacer feudatarios a todos los que podamos. Atacamos a Frigia, ¿vale? 20 de enero. Let's go. Vale. 29, perdón. 29. Ya me extrañaba. Digo, es muy pronto. Vale. Feudatario. Feudatario. Mmm... Este no quiere... Qué raro. Feudatario. 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 Vale, ahora hay que dar alianzas. A ver. Mmm... Vale, aquí nos han faltado un par, ¿no? Esta nos ha faltado. Alianza. Alianza. Este es en 15. Vale, alguien que no le hemos dado feudatario que deberíamos... Y no sé quién es. Alianza. Alianza. Y esto es ya nada, ¿no? 28 de febrero. 28 de febrero, chabules. Bueno, como veis, estamos pillando un montón de acevasallos. Diplomáticamente. Que creo que está bien. Guerra en Grecia. Ahora vamos a atacar a los Antigónidas, no os preocupéis. Pillamos estos... Pillamos estos feudatarios y atacamos, ¿vale? A ver. Esparta está bien. Estos feudatarios. Mesenia. Megalópolis ya está. TGEA ya está. A ti no te puedo dar alianza porque tenemos muchas relaciones, pero eso se puede solucionar pronto. Mantinia ya está. Trecen no está. Epidauro. Feudatario. Eraya ya es. Hermión. No quiere porque planea nuestro fin, ¿ok? No sos feudatario. Polirredia ya es. Te ya es. Tionia ya es. Gortina ya es. Tarra. Feudatario. Para esos. Eleuternia. Vamos a intentar acabar con estos, tío. Vamos a esperar un mes más. A ver si integramos a... O sea, hacemos ya colegas a estos. Igual me falta un regalo, ¿no? Vamos a ver si hacemos colegas a estos. Si Argos creo que también me faltará un regalo. Alianza. ¿Cuántos adiós tenemos? Tenemos cuatro. Vale. Si metemos estos cuatro en... Metemos estos cuatro en... En feudatario. Y lo dejamos, ¿vale? O sea, lo dejamos. Eh... Atacamos ya. A Frigia. Va, y me falta Argos y Eleuternia. Argos. Argos está aquí. No, no le he dado. Argos. Si Argos y Eleuterna. Es el 23 de abril. Está en guerra, mierda. Y Eleuterna. Eleuterna. Vale, tiene pinta que vamos a poder, pero hay que mandarle un regalo. Y esto lo hacemos... Esto lo hacemos el 23 de mayo. Vale, pues vamos a ir levantando nuestras levas, chicos. Y vamos a ir a la guerra. A ver, Eleuterna. No te me escapes. Ahí está el 23 de mayo. Tenemos bastantes reclamaciones. Vamos a hacer que eso es vele el legado de Alejandro. Ya os lo digo. Como no podía ser de otra manera. Vale. Pues perfecto. Nos hemos quedado al final viendo relaciones. Hemos hecho bastantes vasallos. Entonces haremos más. Vale, vamos a ir atacando ya. Yo creo. No sé si estos son de Frigia, ¿no? Vale. Vale, declaramos guerra por legado de Alejandro. Y vamos tomando Ascalon. Me gustaría pillarlo con mercenarios, realmente. Tenemos algún mercenario potente. Esto es 13k. Que vaya viniendo. Quiero que hagáis los asedios, ¿sabes? Prefiero nombrar tropas. Vale. ¿Dónde está mi gobernante? Vamos a pillar esto. ¿Dónde está mi gobernante? Lleva de Grecia. Claro, tengo aquí gente. ¿Estamos en guerra con Macedonia? No, con Atenas. Bueno, tenemos aquí suficientes tropas que nos deberían echar un cable. Si ataco aquí, ¿me deberían ayudar? Ah, no tenemos acceso. Bueno, podemos esperar a que lo tome. Podemos esperar a que lo tome. Vale. ¿Dónde está mi flota? ¿Está aquí? La vamos a utilizar para tomar Chipre. Vale, se adapta al liderazgo. Ok, no sé qué es eso. Pero bueno. Creta es nuestra entera. No, o sea, todo esto es nuestro entero. Creo que es enteramente nuestra creta. Vale, y Grecia es buena parte de nosotros también. Cuando acabemos la guerra baseizaremos a más gente, no os preocupéis. Vale. Con esto vamos a ir avanzando. Con esto vamos a ir avanzando. El tema es que quiero mi... Ah, este es nuestro ejército, de hecho. Vale, con este ejército tenemos que asediar las ciudades. Vale, como esto queremos que caiga cuanto antes. Aquí tengo barcos pesados. Qué putada. O sí. No, no tenemos barcos pesados. Qué putada. Vale. Tío, qué putada. Bueno. Hay muchas ciudades aquí en Chipre. Hay bastantes. Hay bastantes ciudades. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Crear nueva unidad. Vamos a mandar... Vale, es buen ejército, eh. Vamos a mandar la infantería ligera. Y... Un burrito. Aquí seguir liderando... Vale, vale. Lo vamos a mandar a Chipre. A Sevier. Vale, los mercenarios son estos, ¿no? Creo que seguís vosotros. Vale. Vamos a invadir Chipre. Y más islas tiene por aquí, ¿no? Habrá que ir a por ellas. Y aquí tienen bastante gente también. Vale, ciudades hay un huevo, tío. Lo mejor es que podremos saquearlas. Vale. Vamos a bajar estos 8k. ¿Puedo reventar el fuerte? No, es que no podemos, ¿no? Qué putada. No tenemos barcos pesados. Habrá que ir a hacer barcos pesados, seguramente, ¿no? Sería de Ascalon. Perfecto. Vale. Vamos al siguiente fuerte, que está aquí. Vale. Hay frigios por aquí. Voy a poner a estos en operaciones independientes, de momento, porque vayan haciendo algo. Vale. Vale, saqueo de Marisa. Son hebreos libres. Saqueamos. Azotos son fenicios, miembros de las tribus. Saqueamos. Vale. Vamos con este aquí. ¿Cómo vais estos? Vale. Estos que se tomen su tiempo. Espero que no me case ninguna flota. Creo que nuestra flota es superior a la de los fenicios. O sea, a los frigios, en cualquier caso. Ah, mira. Aquí aún llegaban tropas, tío. Vale. Vamos a ponerlos también en independientes, de momento. Se ha quedado de Iope. Y vete ahora... Adora. Apolonia paraístas. Y estos son macedonios. Estos no los queremos matar. Vale. Les empiezan a invadir los selucidas. Tenemos cierta prisa por tomar esta zona. Porque no la tomen los selucidas y quedarnos la con nosotros. Pero sobre todo saquear, ¿no? O sea, queremos enriquecernos. Vale. No le hemos aseado a nosotros. Vale, tengo que vigilarme de que saquemos siempre con nuestro... Con nuestro gobernante, tío. Muy importante. Aquí igual. Aquí tenemos que saquear con nuestro gobernante. ¿Esto es ciudad? ¿Esto es un asentamiento? Me está faltando un tío. Ah, está aquí, ¿no? Vale, vale. Joder, no lo veía. No lo estaba viendo, ok. Vale. Estos son fenicios esclavos. No sé si hemos masacrado a la población. Vale, vale, vale. No hemos hecho que desaparezca la provincia. Está bien. Oh, me invaden por aquí los frigios. Ahora que manda la gente. Vamos a hacer un asalto. Hay que defender esto. Vale, saqueo de salamis. Chipriotas. Fuera. Vale. Vale. Eh, 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 eh. No, no quiero contratar mercenarios. Vale. Y estos son hebreos. Saqueamos. Vale. Eh, venimos aquí vosotros. Este ha sido lo hemos terminado también. Hay que pegarse con estos, tío. Me están jodiendo. Vamos a mandar, de hecho... Un poco de gente ahí. A intentar controlar la zona. Y aquí en Cilicia... Podemos sacar una levada más, ¿no? Ahí está. Vale. A ver si capturamos Chipre rápidamente. Y aquí creo que podremos sacar otra. Eh... Excitópolis. Hebreos. Vale. Aquí otros dos mil hombres. Eh... Operaciones independientes. Y estos están aquí, vale. Aquí tenemos 12 Ks que los vamos a pillar seguramente. Lissime acaba de hacer su jugada. Esto es el de Tracia, ¿no? Que está atacando también. ¿Esto es desleal o qué le pasa, tío? No, es ser independientes. Vale, vale. Es que me falta un ejército. Lo tenemos aquí, vale. Eh... Voy a contratar a estos tíos. Nos han derrotado. En el sur, imagino. Vale. Saqueo de Razón. Hebreos y Esclavos. Razón que está aquí. Vale. Vale, esta batalla debería ser buena para nosotros. Saqueo de Hipos. Hebreos. Hebreos. Hipos, Hipos, Hipos. Hipos. Aquí, ¿no? Vamos aquí ahora. Es que atraviesan por Judea, tío. Cabrones. Estos son Dodeks, ¿qué coño? No sé quiénes son. Pafos. Perfecto. Eh... Chipriotas, fuera. Vale. Eh... Tú aquí. Vale, con esto Chipre está tomado, tío. A ver ahora, ¿qué podemos hacer con todas estas tropas? Probablemente las desembarquemos por aquí o algo. Ya veremos. Vale, no han tomado Corinto. Me hubiera molado un montón pillarlo. Tenemos estos mercenarios exiliados. Pero esto se está asediando. Ok. La ganamos aquí, por Dios. Con este refuerzo deberíamos... Se cae de Damasco. Nos quitamos miembros de las tribus. Perfecto. Vamos aquí ahora. Reglamente uniforme. Obtenemos disciplina. Ok. Vale, hemos ganado aquí. Muy clave. Arameos. Nadie se esconderá. Vale. Y nos queda una ciudad por aquí. ¿Estamos en guerra con Judea? No, pero le dan acceso. Que es un poco putada y tal. Pero bueno. Vale. Vamos a mover estos efectos al norte. Sobre todo los mercenarios. El siguiente fuerte está... Bueno, estos hay que asediarlos, ¿no? Sidón y tal. No, no. Y estos los podemos ir independientes. Que hagan lo que les pete. Vale. Y aquí me falta esta provincia. Y vosotros se id embarcando ya. Podríamos desembarcar por aquí y empezar a capturar el territorio, ¿sabéis? Creo que estaría bien. Pasa que creo que van a tener tropas por ahí. Pero bueno. Vale. Aquí me están recuperando. Y esto lo hemos tomado también. Seguimos avanzando. No sé. Desembarcar aquí y entrar a saco, ¿no? A tomar por culo. Vencimos. Vale. Estos son arameos. Aquí me atacan. Tenemos una decisión que tomar e instaurar la ley de Soloi. Podemos liberar unos súbditos en Chipre a cambio de oro. A ver. Podemos darle un poco por las risas. Pero sin más, la verdad. No me parece... Muy atractiva la decisión. Liberar un vasallón. En plan... Sin más, ¿no? Vale. Heliopolitana. Arameos. Vale. Estos van un poco a su bola. Bien. Y estos están ya más o menos embarcados. Falta uno. Pela palestinas. Let's go. Y paradiso. Arameos. Vale. Puedes llegar aquí. Hay que cortar a los elucidas, ¿eh? Intentar cortarles. Que no nos quiten territorio. Bueno, embarcate, coño. Vamos a desembarcar por aquí. ¿Qué algo harán? 10k. Deberíamos poder asediar capitales y tal. Pues tú te vas a comer en operaciones independientes. Y tú también. A ver si van asediando todo un poco. Estos son los mercenarios. Claro, es que esto no lo hemos tomado. Mierda. Vale, no puedo llegar. O sea, ¿estamos en guerra con ellos? Ah, es que no estamos en guerra. Vale, el siguiente fuerte, ¿dónde está? Aquí hay un fuerte. Sería muy clave tomarlo, tío. Esto lo están asediando los elucidas. Si tomamos este fuerte, les cortamos un montón aquí. Porque creo que no tienen acceso a nosotros, ¿sabéis? Más trípoli, fenicios, fuera. Aquí ahora. Este desembarco va bien, perfecto. ¿Quién está asediando? Estamos asediando nosotros. Vamos a mandar estos aquí. Vale, estos ya son nuestros. Retorciendo el cuchillo, ¿ok? Saqué el leuca arte. Estos son jonios. Los matamos también. Si no son macedonios, chavales. Vamos a ir por Antigonia. Muy clave. Tomar Antigonia. Ahora vamos a conquistar todo lo que le... Quitarles todo lo que podamos. Así ya empezamos la partida con cierta facilidad. Hebreos. Let's go. Bueno, quiero ver a nadie quieto. Estos son arameos. O sea, el tema obviamente sería conquistarlo todo. No sé si va a ser posible. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Rodas está por ahí también. Suspensión de los masilios. Masilios. Bueno, aquí tenemos pasta. Voy a darle. Pero de algo nos servirá ese evento. De algo servirá, digo yo. Vale, y nos estamos jugando un poco con ese asedio. Porque nos pueden aparecer una tonelada de... De frigios de repente. Una escala de ideas solo. Y no sé si darle, tío. Lo decidís vosotros en el chat, chicos. En el chat. En los comentarios. También es un poco chat, la verdad. Vale. Vamos a mandar estos a Palmira. Tengo aquí algún ejército liderado por mí. Vamos a mandar este a Palmira. Aquí hay unos pocos frigios. Esto está asediando, ¿vale? Poco a poco aunque sea. Sacré pela Orontou. Arameos. Los matamos. Jadad, aquí hay ciudad también. Aquí hemos vencido, vale. Vosotros, venid aquí a Jadad. Y no sé qué más ciudades hay. Vale, aquí este fuerte lo hemos pillado nosotros. Eso está que te cagas. Este no lo podemos pillar. Si podemos, ya digo, cortar un poquito a los elucidas. Es la clave. Vamos a apoyar este asedio con estas tropas. No sé a que me las pillen o cualquier cosa. Este asedio está cerca de terminar. Y ha caído a Antigonio. Yo la dejaría en paz en principio. Es que matarle población... Matarle población no me emociona mucho, ¿eh? Vale, es que es de nuestra cultura. No, no, no. No la vamos. La dejamos como está. Y el saqueo va a ser discreto. Vale. Sigamos avanzando, ¿no? En este caso vamos a petar a estos primero. ¿No? Que creo que va a ser lo suyo. Así nos quedamos más tranquilos. Y conquista de tiro. Vale. Nos llevamos los secretos de los fenicios a casa. Conseguimos un montón de pasta. Menos coste de construcción. Menos tiempo de construcción. Vamos allá. Y me hace gracia porque hay como un montón de referencias a tiro. Vale. Vamos a embarcar a estos. Vamos a embarcarlos. Y saqueo de Haddad. Son alameos y esclavos. Y estos no los conseguimos pillar. No, no los conseguimos pillar. Maldita sea. Vamos por aquí. Para Castabala. Ya digo. Si hacemos como una frontera por aquí contra los... Los elucidas está bien, tío. En plan, luego irá por ellos, ¿sabéis? Pues... Vale, mira. Creo que es la segunda vez que los saqueo. Aquí batalla. Me gusta. Me gusta lo que ven mis ojos. Vale. Vale, pues... Nice. Va la cosa nice, la verdad. Dolique. Arameos. Fuera. Vale, pues sigamos por aquí. Esto está ganado en principio. Y estos se mueven aquí a... Mayos. Conspiración descubierta. Ok. Y esto lo hemos tomado nosotros, que está brutal. Vale, entonces... Vamos a ceder un poco esto, entiendo. Vamos a ir tomando provincias. Bueno. Aquí mejor, ¿no? Sí, esta tiene como más sentido. Influencia de la familia Lájida. Me da igual. Así lo hemos capturado. Vamos a hacer un gobernador. Y vamos a levantar aquí... Dos mil hombres. Por la puta cara. Y lo mismo haremos aquí, en cuanto podamos. Se ve que hasta la... La... Jonios. Fuera. No quiero ser nada de vosotros. Vale. Pues nada. Vamos avanzando. Ahora vamos a intentar cortarles aquí, ¿no? En plan... Tomar Vircia, por ejemplo, estaría muy bien. Saqué de Mayos. Ciricianos. Pues fuera. Mayos, Mayos, Mayos. Será aquí. Saqué de Anazarvos. Nadie se esconderá. Vale. Hay que dar bastante que conquistar del Reino Antigónida. Pero bueno. Poco a poco, chavales. Vamos a dejarlo por aquí, por este primer capítulo. No va mal la cosa, de momento. Venga, espero que os esté molando. Y nada más. Nos vemos el siguiente. Chao, chao. Chao. Chao.